El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senador Israel Pérez ha lamentado la bochornosa imagen que ofrecerá España por culpa de Pedro Sánchez ante su declaración judicial por los negocios de su esposa Begoña Gómez. Pérez ha incidido en que el Partido Popular está reclamando a Sánchez que colabore con la justicia, que testifique porque dice que tiene que dar muchas explicaciones para aclarar a los españoles sus vínculos con los negocios de Gómez. El vicesecretario ha aseverado que el desgobierno de Sánchez está costando muy caro a los españoles, ya que en la actualidad en España dice que no existe gobierno porque sus gobernantes no están pendientes de resolver los problemas de los españoles. Eminente testificación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la causa en la que se investiga a su esposa Begoña Gómez. Por supuesto, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una imagen que deja mucho que desear, una imagen bochornosa para la democracia española, que refleja fielmente lo que está haciendo la legislatura de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular apremiamos a Pedro Sánchez a que colabore con la justicia, que testifique. Entendemos que tiene que dar muchas explicaciones. Que aclare a todos los españoles sus vínculos con los negocios de su mujer Begoña Gómez, aunque dudamos que esto ocurra y al final opte por acogerse a su derecho a no declarar. Una pena si ocurre esto. A estas alturas, ya toda España sabe que, evidentemente, Pedro Sánchez estaba al corriente de todo. De otro lado, el vicesecretario regional del Partido Popular ha señalado que existen razones fundadas para pensar que ha existido fraude en las elecciones de Venezuela tras la supuesta victoria de Nicolás Maduro con un 51% de los votos. Por ello, el Partido Popular ha reclamado una auditoría del proceso y la entrega de todas las actas electorales. Ante esto, ha incidido en que el Gobierno de Sánchez se ha puesto de perfil ante las dudas fundadas sobre las elecciones de Venezuela. Fundadas sobre las elecciones en Venezuela y que exige el recuento de mesa a mesa y con transparencia. La realidad es que los datos no coinciden en absoluto con las actas. Muchos son los países que actualmente dudan de la transparencia del proceso. Un proceso de elecciones que se inició, segado y creando muchas incertidumbres. Hay que recordar que nuestros diputados y senadores del Partido Popular fueron expulsados del país sin justificación ninguna. Y más grave, aún si cabe, no han contado con el respaldo de nuestro Gobierno. Tenemos un Gobierno que no ha emitido ni una sola protesta formal por la expulsión de nuestros senadores y diputados.